¿Qué es el mecanismo de formación de palabras? Con los insultos hemos creado una baraja para hacer una batalla de insultos. Eres la ejaramanta más ejaramanta que he conocido jamás. Cuando te veo me quedo sin palabras, pareces un mecanismo de una cabra. No hay nada más que andas diciendo lo que dices porque eres un cagaliente. Que sepas que eres un bocabuzón. No quieres a tu suegra, entonces eres un pabuzón suegra. No te quiere ni tu sombra porque eres una mala sombra. Si yo fuese un vampiro ni me acercaría a ti, mala sangre. Por la mañana no te quiere ni tu madre porque eres un cantamañanas. A ti no te quieren ni los gallos porque eres un patacallo. Vas por la caridad no vergüenza porque eres una brazo farola. Odio las navidades solamente porque eres una chupapandesa. ¿Qué te pasa? Tyg ول��면 que te quiere ni tu madre porque eres un accuracy. En este momento tiene practises de poder. Vas por la caridad y viejo. Quiero segure la gente. Voljo unconsciousanza para tu un máquinas y maestro. Gracias por ver el video.